He caminado demasiado Sin descansar y no se donde he llegado No me he fijado De todo este mal desorden que he causado Mi rutina ha cambiado Por estar viajado No sé cómo es mi estado Diario vivo, desorientado No sé qué falló, por qué me pasó Diario le rezaba a Dios Nada me ofreció, no me respondió ¿Quién iba a esperar tanto? Sigo sin saber si existe Júrame de todos mis males No tendré que irme A donde los malos arden Oye ma, no sé qué pasará Con mi ser, pero no te fallaré Estarás orgulloso de Daniel La adicción acabará Con lo que me propuse Es algo que te prometí Madrecita no se preocupe Lo fiel que esperabas Todo terminó siendo una desgracia Pero doy las gracias Por cuidar de mí Hasta en las malas Están saliendo mis alas Debo partir el día de mañana Extraño a ese niño porque estaba lejos De todo lo que ahora me daña En esta vida todo te mata Si tienes el oro te vas y nada La droga te acaba si es barata La suga está puesta, nadie lo capta Apuestas tu vida, los buenos te matan En nadie confías, todos te delatan Cuidando con los mismos porque te atrapan No importa tantos miles si existen ratas Existen ratas Existen ratas Existen ratas Te toca ratas Existen ratas 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 Te toca ratas Existen ratas Ratas Existen ratas 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 Te toca ratas J.J.I.P.A.P.A.P.E. Gracias por ver el video